Hola, soy el Dr. Enrique Soltani y les quiero hablar de la curcuma o curcumina. Es muy antiinflamatoria y como es antiinflamatoria, también es analgésica. Y sirve para los dolores osteoarticulares, sobre todo en la rodilla y en las articulaciones de las extremidades y es beneficiosa para bajar el dolor.